Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estaremos hablando de un juego indispensable en el mundo de los casinos. Se trata de los dados. Así que no te apartes de la pantalla y acompáñame a conocer su historia y evolución a través del tiempo. Dado es una palabra de procedencia árabe de la palabra dad, que significa juego, y a su vez de la palabra persa, dadón. Un dado es un objeto de forma poliédrica preparado para mostrar un resultado aleatorio cuando es lanzado sobre una superficie horizontal, desde la mano o mediante un cubilete, obteniendo un resultado que ocurre con una probabilidad conocida. Los dados habituales hoy en día son cubos pequeños entre 8 y 25 milímetros de arista. Sus caras están numeradas del 1 al 6. ¿Pero qué es un dado? Un dado es cualquier cosa que puedes usar para jugar que se pueda lanzar al aire y que tenga distintas posibilidades de caída. Cada una de estas caras o posiciones contendrá una información distinta que generará una consecuencia u otra según las reglas del juego. Normalmente la información viene en forma de números y lo habitual es que tenga 6 caras. Es importante mencionar que en la antigüedad varios objetos fueron utilizados como dados. Frutos como ciruelas, piedras, conchas y huesos son algunos ejemplos de lo que el hombre utilizaba para jugar a los dados. Los dados son un juego de azar y apuestas por sí solos, pero también son protagonistas de multitud de juegos de mesa en los que no se juega por dinero, sino que el azar define el resultado de la estrategia seguida por el jugador. ¿Pero de dónde nacieron estos pequeños cubos? En esta oportunidad te presentamos una historia breve acerca del surgimiento de los dados en general y cómo ha ganado fama en el mundo trascendiendo en el tiempo. Los inicios de estos cubos son un misterio. Son muchos quienes adjudican el descubrimiento de su origen. En países como China e India se han descubierto piezas vinculadas a juegos de azar dentro de las cuales se encuentran los dados utilizadas 2.000 años antes de Cristo. En Egipto, por ejemplo, ya se mencionaban los dados en el año 1.151 antes de Cristo y que los jugaban tanto faraones como campesinos. En otras partes del mundo hay registros de tribus primitivas usando dados, aunque en todas estas épocas los dados no tenían necesariamente la forma que tienen hoy. En el mundo greco-romano los dados fueron de los juegos más populares. La invención de este tradicional juego se atribuye a Palamedes, el hijo de Naupio, que combatió en la guerra de Troya alrededor del año 1.220 antes de Cristo. Se dice de él que inventó el juego con la intención de fomentar la distracción de las tropas y eludir la sensación de hambre después de la lucha. Sin embargo, la teoría que atribuye más antigüedad al descubrimiento del dado se ubica en Persia, actualmente Irán, hace más de 5.000 años, donde se aseguran fueron localizados fragmentos de figuras representativas de este objeto, asociados a lo que hoy en día se conoce como juegos de mesas, lo que hace pensar que desde esta época ya los dados eran utilizados para el entretenimiento humano. Siglos después, desde el suelo británico, el juego de dados llegó a Francia y a los países mediterráneos, territorios en los cuales tuvo un gran éxito haciéndose como un lugar en la sociedad. Se tiene conocimiento de que en Francia recibió el nombre de Krabs, lo cual es una referencia al término perder. Luego lo terminaron llamando Krabs, denominación de un juego de dados en inglés. Todo esto tras haber pasado por varios territorios en América. La evolución de los dados posiblemente se asentó a comienzos del siglo XX, cuando John Wynne instauró las reglas modernas del juego que todos conocemos y por las cuales nos rejimos. John Wynne se convirtió en el padre de los dados modernos con sus innovaciones, pero varias personas después de él refinaron sus reglas. Los dados llevan tanto tiempo entre nosotros que ya forman parte de la cultura humana, de variadas formas, ya sea para permitir un juego de mesa infantil o para apostar con dinero. La popularidad del juego de los dados ha crecido exponencialmente en la sociedad a lo largo de los años. En la actualidad existen muchas formas de juego a que apostar. Las máquinas tragamonedas, el blackjack, el bingo, las apuestas deportivas, entre otras. Por ese motivo, los dados han perdido su predominancia, pero siguen captando el interés de muchos jugadores. De esta manera llegamos al final de otro interesante video. No olvides dejarnos tus comentarios, darnos like y suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de la infinidad de temas entretenidos que tenemos para ti en Caliente Casino. Yo soy Andrea H, me despido por el momento, pero nos vemos en la próxima. ¡Gracias!